El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Se eligió este día en particular por coincidir con el santo de los animales San Francisco de Asís, quien en vida consideró que todos los seres que habitamos la tierra somos criaturas de Dios. En el año de 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís patrono de los animales, acción que popularizó la celebración de este día porque cada año millones de católicos se congregan junto con sus mascotas en las iglesias para que éstas reciban la bendición de las mascotas. La intención de celebrar el Día Mundial de los Animales es recordarnos que aunque somos la especie más evolucionada, eso no le quita los derechos y protección al resto de los animales del planeta, porque todos formamos parte de una cadena conocida como el ciclo de la vida y la destrucción de cualquier especie genera grandes estragos en la naturaleza.